¡Bam, bam, bam, bam! Gracias por venir. Te habría invitado a mi oficina, pero la compañía eléctrica nos cortó la luz. Es una lástima. Solo un problema con el banco y la falta de dinero en él. Ahora, como sabes, Pingüino está muy ansioso por publicar tus memorias, pero sigues quedando mal. Lo sé y lo siento, pero estoy progresando mucho. Bojack Horseman. La historia de Bojack Horseman. Escrito por Bojack Horseman. Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. Mira, necesitamos un bestseller en Pingüino. Mi situación financiera no está muy bien. ¿No eres editor de una importante casa editorial? Sí, una casa editorial. ¿Cuándo fue la última vez que viste un libro? Creo que vi a alguien leyendo uno en el parque el otro día. Pero era un menú de comida a domicilio. Cuando quieran. Estamos viviendo al día. Contamos con que tu autobiografía salve la empresa sin presión. Eso es mucha presión. ¿Has considerado un escritor fantasma? Oh, no, gracias. Mira, dame una semana más y te daré algunas páginas que enviarán tu frío trasero al Polo Sur. Soy de Cincinnati. Eso no importa. Te llamaré en una semana. Genial. Sí, una semana. Te lo aseguro. Este libro es una prioridad para mí. Oh, no, es él.